La preocupación en estos vendedores de mercados de frutas es generalizada, ya que ellos no comparten el proyecto de construcción de este centro de abastos, porque aseguran que van a quedar en la calle. Me parece monótona, porque ahí no han venido a pedirnos opinión, sino que vinieron a imponernos. ¿Qué les dijeron? ¿Qué se va a hacer y qué se va a hacer? ¿Qué va a pasar con ustedes? A la calle. A la calle nos tiran. De llegar a realizarse el proyecto, ellos esperan un pacto firmado con el alcalde de Usulután, Manuel Enrique Jándal, pues no quieren correr la misma suerte que tuvieron las vendedoras de plátano, quienes fueron removidas y nunca reubicadas. Sea que lo haga está bueno. Lo que nosotros, todos los compañeros, exigimos es que nuestros puestos los reubiquen, que sea pues que se comprometan ellos con un papel firmado. No lo vaya a pasar como lo han pasado a las plataneras, las compañeras allá, que quedaron afuera votados. Y después, es una bursa, pues, no queremos una bursa nosotros, que lo vayan a nosotros, porque nosotros somos bastantes, no somos poquitos. Tiene que tener un pensamiento bien como lo va a ubicar, y si lo va a ayudar a ubicar las champas, para nosotros trasladarlos pues con gusto, sin problemas. La preocupación aumenta en estas vendedoras, pues temen que el próximo alcalde no retome el proyecto que pretende dejar el primazo Jándal. Nosotros les pedíamos que esperemos las votaciones, ¿verdad? Algo, no nos oponemos acá a que nos construyan el mercado, no nos oponemos. Estamos totalmente de acuerdo. Pero esperábamos que fueran más conscientes. Solo faltan, ¿cuánto para las votaciones? ¿Dos meses? ¿Cómo vamos a saber si ellos van a ganar? No sabemos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si el otro partido no nos termina de construir? Eso es lo que nosotros pedimos. Pero el concejal de la comuna Usuluteca no ve desde esta perspectiva esta problemática, pues asegura que lo único que pretenden es mejorar las condiciones de los vendedores y vendedoras. Este día, pues hemos tenido una reunión con los vendedores de aquí del mercado de frutas. Hemos llegado a algunos entendimientos, ya que como todos saben, la administración municipal ha empezado el proceso de licitación que se cierra el 12 de enero, ¿verdad? Para recibir las ofertas. Entonces, estábamos teniendo información. Me llevo a algunos puntos que vamos a tratar de buscarles una solución favorable para todos. y tratar también de tener una mejor relación y buscar entendimiento, ya que hay muchas personas inescrupulosas de otros sectores que se están prestando para tratar de desinformar a la gente con este proyecto que va a ser de beneficio para Usulután. En este proyecto, el actual edil de la comuna invertirá más de 230 mil dólares y se pretende esté finalizado en el mes de mayo. Informo para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero. Gracias. Gracias.